Eso mandó un broker, una consulta, un poco de capital que es mejor poner en CDRs o fondo común de inversión. Y depende, Daniel. Todos se lo vamos a preguntar a este chico. Claro, pregúntele a alguien que les pueda dar una respuesta concreta sobre lo que haría. Es todo depende. Ustedes me dicen, ¿qué mejor? ¿Dólar o plazo fijo? Y sacando la risa de lado, lo que yo digo es, bueno, hagamos las cuentas. ¿Cuánto te paga el plazo fijo? ¿Tres meses? ¿Cuánto se supone que tiene que subir el dólar en ese tiempo? Y ahí hacen un cálculo comparativo. Pero en el caso de un instrumento volátil, que puede subir o bajar mañana, nadie sabe qué va a pasar. ¿Qué haces? Y no lo puedo decir yo, lo tiene que decir el dueño del dinero. ¿Se entiende eso? Se entiende. O sea, una cosa es renta fija, que vos sabés que te van a pagar tal tasa más adelante. Y otra cosa es entrar a una acción o un equity de una compañía y esperar a que suba. Nadie sabe, nadie te asegura que eso vaya a pasar. Entonces es diferente el cálculo que hay que hacer en la cabeza. También es diferente el riesgo.